Pamela Rubi es cantante argentina y en estos momentos ella está presentando Tanatos mi pregunta puntual Pamela es ¿por qué tomaste la concepción de Freud para grabar y hacer este disco? Bueno, debo confesarte que un poco el título surgió después de haber grabado el disco nosotros teníamos un disco intenso que hablaba de cierta forma del lado oscuro de las personas, pero no un lado oscuro satánico por decirlo de alguna forma, sino este lado que te hace irte a los vicios, que no tenés ni un mango y aún así sales a emborracharte el lado que le gusta la noche buscábamos, no sé, sentíamos que el disco hablaba de esto de estar mal de estar anímicamente mal de estar bajón de la depresión y demás hablaba un poco de la memoria de frustraciones y necesitábamos un concepto que nos ayude a reflejar eso entonces después de investigar un poco y de contactarme con algunas amigas psicólogas yo les preguntaba chicas, tiene que haber algo algo que nos ayude a reflejar todo esto y bueno, me empezaron a hablar un poco de Tánatos y de bueno, del concepto de Freud que es esta pulsión de muerte pulsión de repetición de vicios contraria a la pulsión de vida y que es inherente al ser humano es una parte que todo el tiempo hace contrapeso y eso me pareció sumamente interesante así que decidimos nombrar el disco de esta forma porque sentimos que es un disco muy tanático que habla de esa parte de las personas ¿Cómo se logra ¿Cómo se logra trasladar ese concepto de pulsión de muerte en cada una de las canciones que conforman tu disco? Bueno Todo va a estar bien habla un poco de eso el primer tema que abre el disco habla de de que no tenés un mango de la heladera la tenés vacía y aún así tenés que ser optimista y pensar que todo va a estar bien y que te dan las peores de las noticias y bueno no te queda otra más que seguir para adelante pero bueno yo siento que las personas a medida que vamos sorteando experiencias nos vamos tiñendo un poco con rayitas oscuras ¿Viste? Después vemos la luz y estamos bien pero hay una cuestión filosófica detrás de de superar cosas ¿Viste? Después no sé el tema número 3 habla de promesas que no se cumplen bueno creo que cada una de las canciones del disco tiene este lado oscuro o este lado más tanático así que no sé creo que es un concepto que hasta el día de hoy me emociona tenerlo como título del disco ¿Te has propuesto ¿Te has propuesto fundamentalmente algún objetivo en especial al titular así este disco y al elegir canciones que tengan un contexto pertinente a lo que estás contando? No 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 tengo un objetivo principal a ver hay una realidad y es que soy mujer haciendo rock y yo a veces cuando empecé a pensar en hacer un disco nuevo sentía que tenía que salir a dar un mensaje y sentía que no después de una pandemia después de que en lo personal me pasaron muchísimas cosas en estos últimos dos años yo sentía que no podía hacer un disco romántico o un disco idealista porque mi vida no había sido así entonces sentía que tenía que salir a hablar de otras cosas y no sé embarrarme un poco más y sentía que eso era lo que tenía que hacer todavía siento que soy fiel a eso y me me genera mucho alivio saber que pude hacer un disco fiel a a lo que sentía así que eh nada en ese sentido sí estoy bastante orgullosa de de la lírica en general me gusta mucho ¿Cuánto desde el día tiene Tana? Disculpame no te escucha sí ¿Cuánto de rebeldía tiene Tana? Ah un montón de rebeldía por empezar es un disco de rock y es un disco de rock setentoso ya nadie escucha rock y muy poca gente escucha rock tan acústico viste no utilizamos sintetizadores no utilizamos grabamos todo en vivo lo grabamos en vivo quiere decir que toda la banda tocó a la vez se grabó en tres días se grabó sin clic se grabó sin metrónomo es súper rebelde es un disco que ya no se hace más música así y nos encanta ser rebeldes en ese aspecto en realidad no conocemos otra forma de hacer las cosas ahora habrá que investigar y experimentar pero lo hicimos yo creo que el disco en sí sí es un acto de rebeldía absoluta vos sabes vos sabes que el rock en sí mismo es rebeldía y por ende es también un género que interpela permanentemente a la sociedad o a lo políticamente correcto a lo perfectamente establecido en ese sentido ¿cómo lo inscribe a tu disco? ¿es interpelador? sí sí yo creo que absolutamente como venimos hablando un poco no es un disco amable ni habla de cosas que que nos resulta placenteras a hablar no sé el single que tuvimos que se llama Algo Más es un single que habla de cómo vos te imaginabas que iba a ser tu futuro y cómo ahora sos grande y no cumpliste con las cosas que soñabas para vos mismo son como cuasi tragedias cotidianas ¿verdad? entonces sabemos que no es un disco fácil y no sé me parece que en ese sentido el rock está bien representado ahora podemos debatir horas qué es rock y qué no lo es que es como otro tema pero yo siento que es un disco de rock y es fuerte y es una declaración para hacer hoy en día pero estoy cómoda diciendo eso y estoy segura que quien lo escuche lo va a poder entender de esa forma también no deja de ser un desafío para vos el hecho de que en estos tiempos donde todo es rápido volátil donde a veces deliberadamente o no no hay tiempo para pensar presentarte en sociedad con un disco de estas características ¿no? sí totalmente muchas personas me desaconsejaron sacar un disco me decían que no tenía sentido que por qué lo iba a hacer y demás pero te repito o sea es también nuestra forma y nuestra rebeldía a todo lo que sucede nos gusta sacar discos yo necesitaba tener canciones nuevas porque mi disco anterior corredora del desierto es del 2019 y sentía que lo había exprimido ¿viste? necesitaba salir con un nuevo mensaje y con un nuevo sonido y no sé lo hicimos lo hicimos y no me arrepiento de eso pero sí es desafiante hoy en día hacer que una persona que no me conozca escuche un disco es súper desafiante pero bueno en eso estamos Pamela te quería preguntar si bueno está toda la presentación del disco y qué proyectos hay para lo que queda del 2021 o iniciativas para el 2022 en lo que queda de este año vamos a tocar el disco pero en presentaciones un poco más pequeñas ahora de hecho a finales de octubre voy a estar en Buenos Aires haciendo unas presentaciones en formato acústico y estamos planificando una gira de presentación del disco para febrero del 2022 así que calentando motores y difundiendo el disco lo que más nos interesa es que la gente lo pueda escuchar así que bueno en eso estamos como bien dicen que la música es vida está bueno de que hagas música con un género tan popular y tan comprometido tanto en su lírica como en su forma de vida te agradezco mucho tu tiempo y bueno lo mejor para vos Pamela bueno muchas gracias espero que lo escuches y que te guste mucho con todo gusto con todo gusto con todo gusto muy amable bueno muchas gracias nos vemos gracias a vos adiós gracias a vos Gracias.